¿Qué te está pasando? Desde cumbia, desde Nueva Lqui, vos fem Bueno, vamos a bailar Como tú tan triste Ya te quiero ver vueltas y vueltas, te quiero a mirar, nunca la contenta Ya te quiero ver vueltas y vueltas, vamos a bailar Te quiero ver vueltas y vueltas, te quiero a mirar, nunca la хотenta ya te quiero ver vueltas y vueltas, vamos a bailar ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué te estaba mirando? ¿Qué te estaba mirando? ¿Qué me estaba bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar ¿Qué te estaba mirando? Este nuevo grito sabroso Yo quiero bailar Este nuevo grito sabroso Vamos a bailar Yo no me diste Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar y tocar contento Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar y tocar contento Yo te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Ale, en el chinco! ¡Ale, en el chinco! ¡Ale, en el chinco! ¡Viva México! ¡Aquí una luna que se me ha caído! ¡Eso que se me importa necesitar! ¡Eso que se me hace que te hecha mi alma! ¡Que su sonrisa pura me hace feliz! ¡Aluir la cumbia pienso en mi carita! ¡Eso que se me importa necesitar! ¡Eso que se me hace que te hecha mi alma! ¡Que su sonrisa pura me hace feliz! ¡Y que se me importa necesitar! ¡Y mi mente moral me parece vivir! ¡Amina imagina! ¡Y que se me importa necesitar! ¡Que su sonrisa pura me parece vivir! ¡Amina imagina! Mamá, mataná rayita, su tan feliz amor a la que se quita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Mamá, mataná rayita, llora a mis sueños por ser tan bonita Ay mamá se río, ven y se río Ay mamá se río, ven y se río ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Anandria Vamos a brincar Brincando 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 ¿Qué energía tienen ustedes? ¿Qué energía tienen ustedes? No, ustedes no. No, la gente bonita de aquí en San Antonio. Ustedes también feos. Esta noche.